Chicos, ¿quiénes de ustedes se quiere ganar un BMW? ¡Ey! ¿Por qué no? Bueno, pues presten mucha atención porque Chiqui Rivera está rifando su BMW del 2015. ¿Por qué? Porque este no cabe en su casa ya. Ya que este carro es demasiado bajito, está aprovechando esta oportunidad o dándole la oportunidad a sus seguidores de las redes sociales. La hija de Jenny Rivera dijo, no, 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 no lo voy a vender y se lo voy a rifar a mis seguidores de las redes sociales. ¿Qué ustedes piensan de eso? ¡Ah, está bien! ¿De su carro que lo regala? No sé cuántos seguidores tenga ella, pero si pone un monto módico y todo se lo compra, yo creo que hasta más de lo que cuesta. Sin pagar una rifa así random. Ah, entonces es rifa, entonces es regalo. Es que no se ven en la rifa, compramos un boleto. Y lo pueden ver en sus redes sociales. Ah, pero está bien. Sí, aquí ha de ser. Pero ella decía que eran más bien entre los seguidores, entre aquellos que entraban más seguido a sus redes, iban a ser entre los seguidores. ¿Y cómo es más bien? ¿Cómo está eso? No sé, yo creo que le preguntaremos en la siguiente. Bueno, según los comentarios uno se da cuenta. No, últimamente están diciendo que en las redes sociales, cuando usted va a compartir un reel, la primera persona que sale en la lista es la que más ve tu... ¿Correcto? ¿Y la asistía? ¡Guau! Y en las historias, mi amor, todo esa gente que se vive enbrechando, el primero que está es el queñao. ¿Cómo se nota la juventud aquí? Y ahora les digo... ¿Sí? ¡Guau!